¿Qué ocurre cuando se fusiona una de las obras más grandes e influyentes de la ciencia ficción con Querida Encogida a los Niños? Pues obtenemos un capítulo de Futurama repleto de referencias que retoma varios elementos de su trama, planteando un divertido escenario para una aventura extravagante. Como solo, esta serie sabe hacerlo. En el cuarto episodio de la temporada más reciente, volvemos a presenciar cómo Futurama rinde homenaje a los clásicos de la ciencia ficción, demostrando un profundo conocimiento de la cultura popular a la que pertenece. Esto proporciona a su audiencia una parodia sumamente entretenida, ya sea que seas un seguidor exclusivo de la serie, un aficionado a la literatura de ciencia ficción o a ambos a la vez. Desde sus inicios, Futurama ha tenido la cualidad de ser un programa que puede disfrutarse en diversos niveles de comprensión. Puede ser apreciado como cualquier otra comedia animada, pero añade un nivel adicional de disfrute si estás familiarizado con las referencias culturales que integran sus capítulos. Este fenómeno se observa desde el mismo título del episodio, Parásitos Recuperados, el cual es un juego de palabras que hace alusión al poema épico de John Milton, El Paraíso Recobrado, donde se aborda el episodio de las tentaciones de Jesús en el desierto. Esta referencia es mucho más compleja de lo que parece, ya que como veremos a lo largo del episodio, la noción de un mesías perdido en el desierto se convierte en un tema central. De igual manera notamos que el poema al que hace referencia es la secuela de otro poema teológico fundamental, El Paraíso Perdido, en el que se narra el destierro del diablo del paraíso celestial y la expulsión de Adán y Eva del Jardín del Edén. De manera similar, este capítulo mantiene continuidad con el episodio Parásitos Perdidos de la tercera temporada de la serie, aunque abordaremos esto más adelante. Durante la escena introductoria se puede observar en el cartel la frase Ricas hamburguesas humanas, escrita en un alfabeto alienígena. El episodio comienza con Lila llevando a Mordelon al parque para que haga sus necesidades. Salen de un tubo que lleva la inscripción Scooby-Poo, una referencia al famoso perro de las caricaturas Scooby-Doo. Además, en ese lugar se puede ver a la mujer gato que obtuvo el tercer lugar en el concurso de mascotas del episodio el día que la tierra se volvió estúpida. En el parque, la mascota del cíclope se come a un perro y su dueño, que lleva una gorra de la Escuela de Derecho de Yale, la amenaza con demandarla. Esto podría estar haciendo alusión a la frecuencia de demandas civiles en Estados Unidos por diversas razones. También es importante recordar que en muchas obras de Matt Groening, los egresados de Yale suelen ser retratados como personas desagradables y maliciosas. Un ejemplo de esto es el señor Montgomery Burns, quien estudió en esa universidad. Para hacer sus necesidades, Mordelon utiliza una caja con arena de su mundo natal. Este detalle evoca un poco a cómo en la novela Drácula de Bram Stoker, el vampiro solo puede descansar en tierra traída desde Transylvania. Luego, Lee la invita a sus amigos a ver una película en un idioma extraterrestre, pero Fry se niega porque prefiere ver las películas dobladas para poder revisar su teléfono. Este momento critica los hábitos de consumo cinematográfico en Estados Unidos, donde es común la aversión a las películas con subtítulos. Además, resalta cómo la gente ha perdido la capacidad de atención y tiende a distraerse con sus teléfonos mientras mira una película o serie. Mordelon acepta la invitación y empieza a hablar, lo que sorprende a Lila. Sin embargo, su mascota le recuerda que siempre lo olvida, recordando que Lord Mordelon es un ser inteligente, como lo demostró en el capítulo 7 de la tercera temporada. Ya en el cine, la película se titula Quizblor Quizblor 1, siendo la secuela de Quizblor Quizblor, la película mencionada por Lila en el episodio Vender el Tremendo. Al parecer, la película no es un documental histórico y Lila ha oído cosas positivas acerca de ella. Este filme ha sido galardonado con La Palma de Durknop, una referencia al prestigioso premio La Palma de Oro otorgado en el Festival de Cannes. La película tiene una estética muy similar a la que Tom ve en la cinta 500 días con Summer y emula el concepto de película de arte. Los subtítulos que aparecen en la película se traducen como risa y tristeza, lo que irónicamente produce el efecto contrario en los espectadores. En el departamento de Lila, ella y Mordelon están resolviendo un crucigrama tridimensional cuya respuesta es 2001 Odisea del Espacio. Esta película del reconocido cineasta Stanley Kubrick guarda relación con el episodio, ya que el conflicto del capítulo trata sobre cómo Mordelon pierde su inteligencia debido a parásitos alienígenas. Mientras que en la cinta de Kubrick se aborda cómo la humanidad desarrolla su inteligencia gracias a la intervención de una conciencia extraterrestre. Como dato adicional, la multiplicación que se muestra en el crucigrama realmente da como resultado 2001. Al ser llevado al veterinario, este le advierte que si no se cura de los parásitos, tendrá la inteligencia de un Boston Terrier. Estos perros ocupan el puesto 54 en la lista de 79 posiciones que evalúan la obediencia y la inteligencia funcional de los caninos, lo que significa que requieren numerosas repeticiones para asimilar una orden. Para evaluar la efectividad del medicamento, Lila propone que Mordelon resuelva un crucigrama cuántico. En este crucigrama se entrecruzan cuánticamente dos conceptos. El de bosón, que hace referencia a las partículas elementales descritas por Paul Dirac, y el de mesón, un tipo de bosón que responde a la interacción nuclear fuerte. Siguiendo en el ámbito de la física, es importante recordar que Mordelon excreta materia oscura, una sustancia presente en todo el universo que interactúa con la gravedad, ocupa espacio y no es visible. En el universo de Futurama, esta materia oscura puede ser utilizada como un combustible altamente eficiente. Dado que los parásitos han infestado el arenero de Mordelon, es necesario enfrentarlos directamente. Para ello, el profesor utiliza el recurso del rayo para reducir su tamaño. Este tipo de tecnología es un tropo común en la ciencia ficción, apareciendo en películas como Un viaje fantástico, Querida encogía a los niños, y en la serie Rick y Morty en el episodio Parque Anatómico. Para acceder al arenero, la tripulación utiliza un tanque de juguete agrandado que se desplaza por una pista de juguete. Tanto el diseño como el color de la pista hacen alusión a las pistas de los juguetes Hot Wheels. Una vez en el arenero se nos revela la auténtica referencia del capítulo, Dune, una de las sagas de ciencia ficción más influyentes de todos los tiempos. Originalmente es una novela de ciencia ficción escrita por Frank Herbert en 1965. La trama se desarrolla en un futuro lejano, en un universo galáctico donde las familias nobles compiten por el control de planetas y recursos. El centro de la historia es el planeta desértico Arrakis, también conocido como Dune, que es la única fuente conocida de la especie. Una sustancia extremadamente valiosa con propiedades psicoactivas y que prolonga la vida. En la serie, las menciones constantes a la hostilidad del arenero son una referencia a cómo Arrakis es un mundo lleno de peligros, donde la vida lucha constantemente por florecer a pesar de ellos. En el arenero se encuentra un polvo naranja que se levanta de las dunas, lo cual es una clara referencia a la especie del universo Dune. Esta sustancia es central en la trama, ya que sirve como condimento, estupefaciente, medicina y es esencial para los viajes espaciales. Además confiere una especie de clarividencia que permite vislumbrar las ramificaciones del futuro. El uso prolongado de esta sustancia provoca un cambio de color en los ojos, volviéndolos más azules, que en Futurama se sustituye por el color naranja. La tripulación se encuentra con un grupo de escarabajos peloteros, insectos reconocidos por formar grandes esferas de excremento para alimentar a sus larvas. En el capítulo estos insectos equivalen a los Fremen, un grupo de personas nómadas y nativas de Arrakis que han desarrollado una cultura y un modo de vida adaptado a las duras condiciones del desierto. Han aprendido a conservar el agua de manera eficiente y a sobrevivir en un entorno hostil. De manera similar a los Fremen, de los que vemos en la cinta cómo escupen en su primer encuentro con el líder de la casa, Altruirous, estos escarabajos valoran enormemente la humedad y el agua debido a las condiciones de su entorno. Por esta razón, consideran que llorar o escupir son gestos de gran significado. Por un instante, los habitantes del arenero confunden a Fry con el posible mesías profetizado, conocido como el Quiznos Cadillac. Esto es una parodia del Quizad Haderac, el título que recibe el protagonista, Paul Altruirous, al convertirse en el líder de los Fremen. Para asistirlos en su travesía, el líder de los escarabajos utiliza la cámara sagrada para encontrar un camino seguro. Esto es una alusión a los navegantes de la cofradía espacial, humanos mutados por el consumo continuo de la especie que son capaces de determinar la ruta más segura para conectar puntos en el universo. Sin embargo, el consumo prolongado de la especie altera su cuerpo y mente, confinándolos a entornos sin gravedad donde la especie se encuentra en forma gaseosa. Para desplazarse por el desierto, se les ofrece un cucacóptero, que hace referencia a los orditóperos, naves con alas de insecto que permiten moverse rápidamente por Doom sin tocar las peligrosas arenas del planeta. El guía que les asignan les advierte que caminar de cierta manera atraerá a los gusanos. Esto guarda similitud con cómo los Fremen desarrollaron un método de caminar inusual y no rítmico para evitar atraer a los gusanos de arena. Ellos imitan lentamente el movimiento natural de la arena y las rocas mientras caminan, lo que resulta efectivo, pero es una forma lenta y torpe de desplazarse. Para atraer a los gusanos, el guía escarabajo coloca un golpeador. Esto es una referencia al martillador de los Fremen, que ellos activan y esperan a que los golpes rítmicos atraigan a un gusano para poder montarlo. Como era de esperar, vemos la llegada de una de las lombrices, que parece ser casi idéntica a los Shaihulut, los gusanos de arena de Arrakis. En la obra de Herbert, estas formas de vida pueden alcanzar los 400 metros de longitud. Viven durante mucho tiempo a menos que sean asesinados por sus congéneres o terminen ahogados en agua, que les resulta venenosa. Lo más relevante es que su ciclo de vida es lo que conduce a la producción de especia en Arrakis. La forma en la que la tripulación escapa del gusano recuerda mucho a una escena de la versión más reciente de Doom, en la que Paul y su madre escapan de una de estas criaturas. Del mismo modo, la manera en que Lila consume accidentalmente la especie se asemeja a como la consume Paul cuando ayuda a su padre a intentar rescatar a unos cosechadores de especia poco después de su llegada a Arrakis. Además, la tormenta de arena que sorprende al equipo de Planet Express se asemeja a la tormenta que ayuda a los altruidos a escapar de los Harnuken que los persiguen. Para incitar nuevamente a los parásitos, Bender se ofrece a atraerlos mediante el baile, autodenominándose el Fred Astaire de Dos Toneladas. Fred Astaire fue un actor y presentador de televisión estadounidense. Se le considera ampliamente como el mejor bailarín del siglo XX y se reconoce generalmente como uno de los bailarines más influyentes en la historia de los musicales de cine y televisión. En este punto se revela que el gusano gigante está compuesto por los parásitos que infestaron a Fry y le otorgaron inteligencia en el capítulo Parásitos Perdidos. El rey de los gusanos se autodenomina como Dios Emperador, lo cual es una referencia a la cuarta novela de Herbert, Dios Emperador de Dune, en la que un miembro de la familia Altrails asume la divinidad entre los Fremen y se transforma en un monstruo del desierto, un híbrido de hombre y gusano de arena. Para conservar el ecosistema del arenero, Mordelon acepta perder su inteligencia, y se describe, al menos en la versión en inglés, que ya no puede predecir el desenlace de una película de M. Night Shyamalan. Este cineasta es conocido a menudo de manera irónica por su tendencia a incorporar giros argumentales sorpresa al final de sus películas, tal como lo hizo en el sexto sentido, La aldea o Señales. Lila regresa con los escarabajos para utilizar la cámara sagrada, pero se le advierte que podría comenzar probando colores u oliendo sonidos. Este efecto se llama sinestesia, que implica asignar una sensación a un sentido que normalmente no le corresponde. Sustancias como el ácido lisérgico pueden provocar este fenómeno. La cíclope descubre que los parásitos a su vez están infectados por ácaros que no potencian a la inteligencia de Mordelon, sino que la consumen. Por esta razón, Lila decide eliminar los parásitos de los parásitos. Esta podría ser una referencia a cómo Paul Altruides desencadena la yihad de Moadif en el universo, utilizando el fanatismo religioso de los Fremen para conquistar el imperio mediante la violencia. Después tenemos una breve escena en la que Mordelon mastica un juguete de Bart Simpson, similar al que vimos en el asteroide de basura que casi colisiona con la Tierra. Al final, Mordelon tiene una videoconferencia con el Consejo del Salón de Siempre, donde explica su experiencia al comprender el delicado ecosistema de su arenero. En este capítulo se revela una profunda apreciación y comprensión por las influencias que han moldeado su propio contenido. La serie demuestra un afecto genuino por la obra literaria Dune de Frank Herbert, reconociendo su riqueza temática que explora cuestiones trascendentales como el poder, la violencia y el fanatismo religioso. Futurama capta la esencia de cómo Arrakis, el planeta inhóspito de Doom, actúa como una metáfora poderosa. Este mundo desértico y aparentemente hostil encierra un equilibrio delicado donde la vida florece en conexiones sutiles y simbióticas entre todas sus criaturas. La parodia que Futurama presenta es un ejemplo de cómo un homenaje puede respetar y honrar su fuente original. A través de la sátira y la comedia, la serie logra capturar la esencia fundamental de Doom sin burlarse de ella, manteniendo intacto su mensaje profundo y sus conceptos trascendentales. Esta capacidad para tomar elementos serios y trascendentes y transformarlos en momentos humorísticos es una de las fortalezas distintivas de Futurama. Es de esperar que este episodio haya capturado la atención de más personas y las haya impulsado a explorar la saga literaria de Doom, con su intrincado entramado de ideas y emociones. Además, la mención de la adaptación cinematográfica realizada por Denis Villeneuve que pronto estrenará su segunda parte, agrega un toque contemporáneo. La serie logra actuar como un puente entre diferentes medios de narración, inspirando a los espectadores a embarcarse en un viaje literario o cinematográfico a través del fascinante universo de Doom. Ahora tu momento ha llegado. Coméntanos qué otras referencias o curiosidades encontraste en el episodio. ¿Te gustó el capítulo? Déjanos tu opinión que siempre leemos los comentarios y estamos pendientes de sus sugerencias. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima.